El tradicional color naranja con el que se ha dado conocer el partido Gana no podría ser visible en la papeleta de votación para las próximas elecciones, ya que según algunos diputados la propuesta del grupo parlamentario para cambiar la bandera se inclina hacia una tonalidad totalmente diferente. Estamos optando no por un color celeste igual al de Nuevas Ideas, sino un color celeste un poquito diferente al de Nuevas Ideas. Hablemoslo bien claro, es prácticamente el color y el símbolo que ha identificado a nuestro candidato. Pero la nueva bandera también incluiría una especie de ave. También la propuesta es poner un logo parecido a lo que es la golondrina, pero no es exactamente la golondrina que tiene Nuevas Ideas. Y por ahí podrán ver también un ave que emerge hacia arriba, hacia el cielo. Únicamente va a llevar el color celeste, un círculo y un logo similar a lo que es una gaviota. ¿El círculo no será naranja? ¿No llevaría nada naranja? No, hoy por hoy la propuesta es blanco y celeste todo. Guadalupe Antonio Vázquez, jefe del grupo parlamentario de Gana, dijo que las modificaciones en la bandera está por definirse, de acuerdo a lo que decidan las bases en la convención nacional que se realizará este domingo. Es que para hacer algún cambio hay que modificar el estatuto, ¿verdad? Y la única autoridad, no son los diputados ni el directorio nacional, la única autoridad para hacer esos cambios en este caso de Gana es el Congreso. Se ha convocado para ese efecto el día domingo a las 10 de la mañana para que las estructuras de nuestro partido puedan avalar la propuesta de cambio de la bandera de nuestro partido y ha cumplido ese requisito de ley, pues se pasará al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, algunos diputados señalan que si bien es cierto no está entre su potestad elegir los nuevos colores de la bandera, reiteran que no debería perderse la marca ya conocida de color naranja. Cuesta hacer cambios y eso generalmente se da en todas partes. En mi criterio yo fui uno de los que opiné que algo debería quedar de los colores, sin embargo la mayoría es la que toma decisión. A veces uno siente un poco de sentimiento por el color que tanto lo hemos trabajado. Yo eso había oído que va a ser una combinación de ambos colores, no creo que sea un cambio tan drástico como que sea totalmente el color ciam. Por su parte, el diputado Mario Tenorio señaló que la nueva bandera podría ser permanente y no solo para las próximas elecciones presidenciales como lo habían manifestado en un inicio. Si usted gana unas elecciones con esa bandera, creo que no estaría con la mejor disponibilidad de cambiarla, ¿verdad? Gana participará el 3 de febrero del 2019 con Nayib Bukele como candidato a presidente y Félix Ulloa como candidato a la vicepresidencia de la República. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.